Los estados de Wisconsin y Arizona fueron los últimos de los seis estados donde el presidente había disputado los resultados al finalizar el conteo de los votos este lunes. Joe Biden fue el ganador en ambos. Esto fue un nuevo golpe a la lucha presidencial para anular la victoria del presidente electo Biden, mientras un coro cada vez más grande de republicanos y demócratas expresa apoyo a la integridad de la elección. Además, el secretario de justicia de Trump, William Barr, dijo que el departamento no ha descubierto evidencia de fraude electoral generalizado que pudiera cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Los fiscales y el FBI dijo han estado trabajando para dar seguimiento a las quejas específicas y la información que han recibido, pero no han descubierto nada que sea relevante. Sin embargo, Trump prometió seguir luchando y demandando a pesar del rechazo de las cortes alrededor del país hasta ahora. Y continuó atacando a los gobernadores que certificaron los resultados, como el de Georgia. Haz algo, Brian Kemp. Permitiste que tu estado fuera estafado. Debemos verificar firmas y contar los sobres firmados contra las boletas. Entonces cancela las elecciones. No será necesario. Todos ganaremos. Las acusaciones siguen careciendo de respaldo de pruebas concretas, mientras varios medios nacionales revelaron que la lucha legal de Trump desde el 3 de noviembre generó casi 170 millones de dólares en donaciones, un récord superior al alcanzado durante la campaña. Este flujo de dinero, según expertos, podría ser una razón concreta para continuar la batalla. En medio de todo esto, el diario The New York Times reveló que Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, habría discutido con el mandatario la posibilidad de recibir un perdón presidencial preventivo. Esto considerando su posición y la investigación de Nueva York sobre sus negocios en Ucrania y la remoción del embajador estadounidense allí. Aún no se sabe si Trump lo indultará. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.